Momento esperado, se hizo esperar este gran show del número uno en este escenario, por eso, ahora y en vivo, te lo presentamos a Pablo Descaro, Damas Grati. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. Y que pasa raro tú y yo la palma de todos los barrios de la vida. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.